La Cámara Tercero de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador finalizó la audiencia preparatoria del juicio por enriquecimiento ilícito contra la exdiputada del FMLN, Lorena Peña, y su hija, Ana Virginia Peña, por la suma de 277.482 dólares, y el fallo será entregado el próximo lunes por los magistrados de la referida Cámara. Las partes procesales esperan que los magistrados acepten las pruebas que han ofrecido para aprobar o refutar la acusación por la supuesta riqueza ilícita de la exfuncionaria y su hija. Durante el juicio, la defensa de la diputada y su hija alegó improbabilidad por falta de legitimación activa y pasiva. Es decir, que el proceso tiene defectos que supuestamente impiden seguirlo, siendo el primer defecto la falta de un daño puntualizado al Estado, puesto que la funcionaria no manejaba fondos públicos. Y en cuanto a su hija, la defensa menciona que no puede ser procesada por enriquecimiento ilícito, ya que no fungía como funcionaria pública. Y la ley contra enriquecimiento ilícito es aplicable solo a quien ha desempeñado una función pública. Ante esto, la parte fiscal respondió que solo necesita probar que hubo un incremento patrimonial sin justificación, y no probar que el Estado empobreció. Además menciona que no es necesario ser funcionario público para enriquecerse sin justa causa. A Lorena Peña, la fiscalía le imputa al menos seis irregularidades mientras desarrollaba su cargo como diputada. Y le exigen restituir la cantidad de 140.521 dólares. Mientras que a su hija se le acusa de ocho irregularidades y se le exige restituir la cantidad de 136.960 dólares. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.